Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor Presidente. Aprobado, comuníquese. En términos reglamentarios tiene el uso de la voz don Oscar Bautista Villegas del PRI para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Zagarpa realice las acciones necesarias a efecto de detener la importación del cupo asignado de frijol y se promueve el consumo interno de este grano. Esto también está suscrito por muchos diputados de su propio partido político. Con su permiso, diputado Presidente. Honorable Asamblea. Hace unos días un grupo de diputadas y diputados propusimos un punto de acuerdo de urgente u otra resolución para exhortar al Gobierno Federal a través de la Secretaría de Economía y de la Zagarpa con el objeto de que cancele de manera inmediata la importación de frijol del cupo asignado y se promueva la comercialización y consumo interno de este grano. Quiero comentar que después de dos años de sequía recurrente se tiene estimado la producción aproximada de más de 650 mil toneladas de frijol y con esto se tiene cubierto el abasto nacional doméstico. Los estados de Guanajuato, Zacatecas, Durango, Nayarit, Chihuahua y San Luis Potosí producen el 80% de esta leguminosa. Con ello nace la necesidad de impulsar este punto de acuerdo. Con la siembra de frijol se genera aproximadamente más de 4 millones de empleos directos e indirectos. También representa la segunda actividad agrícola más significativa de este país. Quienes se dedican a la producción de frijol son productores rurales que habitan en comunidades de muy alta y alta marginación. Por ello hago énfasis en esta tribuna ya que como producto básico estratégico el tema de frijol debe de ser visto como una perspectiva multidimensional pues no solamente involucra la producción, el consumo, el mercado y la importación también impacta de manera determinada en la seguridad alimentaria de todos los mexicanos. Compañeras y compañeros diputados hoy es necesario detener una acción emprendida por el gobierno federal para poder importar más de 138 mil toneladas de frijol atentando contra la producción, la comercialización y la distribución de los campesinos mexicanos vulnerando la soberanía alimentaria de nuestro país. Con esto está en riesgo no sólo la estabilidad económica de por sí precaria de los productores rurales sino también la supervivencia de sus propias familias y de sus propias comunidades. Hoy los invito a que juntos nuevamente defendamos a los productores del campo a las mujeres y a los hombres y a los jóvenes que nos dan de comer y quienes han confiado en todos nosotros. Por lo que les pido su apoyo para que se proceda a la aprobación de este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución y que las autoridades competentes procedan a la cancelación inmediata de los grupos de importación de frijol en nuestro país. Por el bien de México, por el bien de los productores rurales de México yo les pido su apoyo. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, diputado. En los términos del artículo 100 del reglamento voy a pedir a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si el asunto se considera de urgente resolución. Para los efectos del artículo 100 del reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sirvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sirvanse a manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias. En consecuencia, tiene...